Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Angie en la producción, que ahí está. Jime como asistente de producción. Y están ustedes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Fíjense que vamos a tener un gran programa. Va a estar al rato con nosotros Angélica Bovino. Ella, acuerden que es angelóloga y no es hablar sobre Los Ángeles. Y también va a estar Pilar Iturbide también con nosotros en un momento más con su sección de todo un poco. Pero ahorita, ahorita, ahorita tengo a una gran cantante y además presumo amiga, porque yo la quiero mucho. Y es mi queridísima Betty, que nos viene a presentar un tema que está padrísimo, que ustedes ya lo pueden ver en YouTube. Pueden comprar el disco, lo pueden bajar y se llama Son Dolores. ¿Cómo estás mi Betty querida? ¡Qué gustazo que estés aquí! Gina, encantada, encantada de estar contigo. Ya ves que yo también te quiero muchísimo. Un saludo a todo tu auditorio, a toda la gente que siempre te escucha, a todos tus fans. Y te felicito muchísimo, porque me da mucho gusto que ya vayas a cumplir ocho años. Fíjate nada más mi Betty, ocho años de aquí en el programa. ¡Wow! Bueno, tú de carrera, ¿cuántos tienes mi Betty? Porque platicamos un poquito sobre tu trayectoria y ahorita nos vamos con el disco. Ahora sí, ¿qué? Un chorro. Un chorro, unos veinte. Sí, más, más de veinte. Más de veinte. Porque, ahora verás, yo, digamos que profesionalmente, porque pues desde chica canto, compongo, y hice pues las pequeñas cosas que pude hacer en Monterrey, yo soy de Monterrey. Y cuando llegué aquí a la Ciudad de México, empecé como corista de varios artistas. Y, bueno, la primera oportunidad que tuve fue con Thalía. ¿En serio? Sí, entonces ella era su primer disco de solista. Era el de Amarillo Azul. El de Amarillo Azul. Y yo bailaba así. ¡Ay, lo voy a bajar en YouTube para ver qué! Yo bailaba Amarillo Azul, ahí estoy. Sí, sí, con mi cuñada, que también se quedó ahí en los coros. Ajá. Y, pues, fue un trabajo, pues, fue muy importante para mí. Este, y, bueno, pues, fue una experiencia muy bonita porque, pues, bueno, era empezar profesionalmente, además con Thalía, que ya era muy famosa, ya venía desde Timbiriche, ya era todo un ídolo. Y, bueno, pues, fue muy bonito. Ella siempre fue muy linda con nosotros. Y me encantaba su disco, sacó un disco padrísimo. Y aprendes, ¿no? Aprendes de esas mujeres tan jóvenes. Sí. ¿No? En ese entonces, sigue siendo joven, pero en ese entonces mucho más. Claro. Pero con una energía y con una visión, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. Claro, una seguridad. Ella ya tenía mucha experiencia en, pues, todo lo que había ya hecho. En Timbiriche, entonces, de, de solista, pues, también, ella tenía una seguridad. Y después estuviste en un grupo también, más adelante. Y después, sí, hice más coros, hice un poquito con Pedro Fernández. Ajá. Y después tuve la oportunidad de estar en el grupo Voces. Ah, sí. Ahí ya varios, mucha gente la recuerda. Yo te recuerdo perfectamente en Voces, ¿sabes? Sí. Me encantaba ese grupo. Fíjate que yo, yo no tenía idea que cuánta gente nos conocía, pero, pues, ahora que he andado ahí promocionando este disco, me salen muchos fans y muchos amigos de Voces y de aquel tiempo. Y como no había redes sociales como tal, era muy difícil medir a cuántas personas llegabas o cuántos fans. Tú eras la rubia. Yo era la rubia de pelo lacio. Sí. Porque ya sabes que se usaba que la pelirroja, que el cabello negro, yo era aquella rubia. Era la rubia de espampanante de Voces. Bueno, ahí está mi Betty. Pero hoy ya no. Hoy ya no es rubia. Hoy ya es, bueno, es... Castañona. Castañona, castañona. Y estás haciendo, bueno, ya hiciste un disco padrísimo con una canción. A mí me gusta mucho esta canción porque yo le digo a Betty que cada vez que la pongo y a veces la pongo en mi coche y me gusta ponerla aquí en el programa, ustedes se acuerdan que la pongo, que es la bebeja, se me pone la piel chinita porque tiene un timbre de voz así como que te llega así a la garganta y como que dices, ay, te da, te da, como que, como que chinita la emoción. ¿Sabes, sabes qué importante, Betty? Llegas a la emoción de las personas. O sea, como que las canciones son con mucho sentimiento. Y esta de Son Dolores es una que también está muy linda y que además estás estrenando video, que esa es también la parte padre. Sí. Te quedó maravilloso. Ay, sí, estoy bien contenta. Mira, esta canción es un cover, es el único cover que tengo en el disco. Ajá. La primera que estuve promocionando fue Beja, que es una canción que... Me encanta esa canción de mis favoritas. Que hice para mi hija, yo soy cantautora, pero escogí un cover para, bueno, darle un poquito el, el, dije a lo mejor una canción conocida, bueno, puede que, que, que guste, ¿no? Y le hice la letra en español, o sea, la letra es mía, me fui muy apegada a lo que la dice la canción. ¿Tú la tradujiste y todo o no? Bueno, un amigo me hizo el favor de traducirla y después yo ya la adapté. Ah, qué padre. La adapté ya con mis palabras y a mi manera, pero, pero quise que fuera muy pegadito a lo que dice la canción original. Ok. Y ese es un tema que siempre me gustó, entonces dije, bueno, si voy a escoger un cover que quede con mi música y que sea algo que de verdad me, me guste. Y es el único que tengo en el disco. Y es el que estás promocionando ahorita. Sí, se llama Son Dolores. Y ahora, este, este video, ustedes lo pueden bajar en YouTube, está increíble, platícanos un poquito sobre cómo se hizo. Sí, sí, se puede bajar, ¿no? ¿No? Bueno, lo pueden ver en mi canal. Bueno, lo pueden ver, pero, pero, bueno, lo pueden ver en YouTube, perdón, perdón por mi expresión este. Sí, en YouTube y en todas las redes sociales me buscan como Music Betty. Ajá. Y ahí están mis videos. Ahí está, bueno, ya, ya está en el canal, ya está en el video de Son Dolores. Y es un video que quedó bien bonito. Estoy muy contenta. Sale tu hija además, que tu hija es actriz y está bien bonita. Bueno, tus tres hijos están muy guapos. Ay, muchas gracias. Y ella, Bárbara, sale en el video, platícame un poquito. Sí, fíjate que tengo dos hijos actores, el mayor es Michelle López. Michelle, muy guapo. Ajá. Que por ahí andaba saliendo en like. En like, sí. Entonces estábamos platicando. Además, Betty lo estuvo como a los 15 años, ¿eh? Yo no sé cómo tiene hijos tan grandes. Súper chiquita, me casé a los 18. Ah, bueno. Bueno, me casé a los 17, pero ya a los 18 ya tenía mi primer hijo. Fíjate, qué Bárbara. Y Bárbara López, que ella ahorita está haciendo una serie que ya está por estrenarse, Amar a Muerte. Entonces, pues ahí la van a ver en la tele. Entonces, aprovecho que tengo hijos actores. Claro, para que forme parte de tu video. Pero ¿sabes qué está padre? De que entre familias se apoyen y se ayuden y más dedicándose a lo mismo, ¿no? Bueno, pues mira, a mí me encanta. Digo, además de que, pues yo, imagínate, si tengo una niña bonita, una actriz en la casa, pues la aprovecho. Y que se vea más ella que está jovencita y bonita. ¿Qué te lo dirigió tu video, Betty? Porque tiene unas tomas maravillosas a unas alturas. Yo no sé cómo las hicieron. Bueno, estuvo increíble. Fueron unos chavos muy jóvenes que son mis amigos. Ellos se llaman Nebulas Music. Tienen un grupo que se llama Nebulas. Son talentosísimos. Hacen muchas cosas. Hacen música muy buena. Te digo, tienen un grupo. Cantan solos. Hacen canciones para muchos compañeros cantautores. Y entre todo lo que hacen, hacen videos súper buenos. Entonces, yo ya había visto sus videos y yo dije, ay, yo quiero que estos chavos me hagan un video. Pues ellos fueron a ver varias locaciones en Morelos. Y bueno, varias cosas las hicimos en Tepoztlán. También fuimos a un lugar que se llama Mil Cascadas, que yo no conocía. Está allá en Taxco. Qué lugar tan hermoso. Subimos porque yo siempre he sido, a mí nada se me, todo lo de la naturaleza, nada se me atora. Hubo una parte que en el Tepoztlán tuvimos que subir a Rapel. Y yo encantada, me encantan todas esas aventuras. Y pues en las cascadas yo me meto a la agua y hago... De todo, de todo. Lo que se tenga que hacer para que salga bonito el video. ¿Dónde encontramos tu disco entonces? ¿Ya en todas las tiendas? El disco está en todas las tiendas de música. Y bueno, no sé si se puede decir el nombre, pero ya saben Mix Up, ahí está. Pero también lo encuentran en todas las tiendas digitales. Ok, ahí sí se descarga. Ahí sí se descarga. Está, perdón Angie, me confundí. Y se puede ver en YouTube. Gracias mi Betty, muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para que me des tus redes y todo. Sí, claro, para recordarles. Vamos a una pausa porque nos cortas. Y bueno, pues estamos de regreso y ahorita les voy a presentar a mi queridísima angelóloga que viene aquí con nosotros a platicar a Angélica Bovino. Pero nos quedamos con este tema que les dije que este es mi favorito de mi querida Betty que se llama Deja. Y este también lo podemos ver en YouTube y descargar en las diferentes plataformas. En las plataformas. Ahí está todo el disco. Ahora mi Betty, para que las personas te sigan, dime cómo podemos. Bueno, soy Music Betty en todas las redes, en Instagram, YouTube, Facebook. Entonces, bueno, pues ya saben, Music Betty. Music Betty, ahí te encontramos. Con doble T. Con doble T para todas las personas y haces de repente presentaciones en diferentes lugares. Sí, de repente hay temporaditas que me presento en algún lugar. Estuve en el Bataclan. Ahora ya estoy planeando a ver dónde me voy a presentar otra vez. Ay, qué bueno. Pero pues ahí les voy avisando. Vennos avisando. Ya cuando esté seguro. Vennos avisando para irte a ver porque cantas muy lindo. Y bueno, ¿de qué vas a la entrevista? Claro. Vamos a hablar de ángeles. ¿Crees en los ángeles? Claro. ¿El angelito de la guarda? Sí. Tengo aquí Angélica Bovino, psicoterapeuta y autora de libros Escucha Tus Ángeles con el Corazón y ya sus libros ya se van hasta España y ya no me va a querer hablar. ¿Cómo estás, mi querida Angélica? Qué placer tenerte aquí en el programa. Gracias, Gina. Muy contenta. Muy contenta de estar contigo. Muy contenta de estar en tu programa, con tu auditorio. Con Betty también, conociendo a Betty. Dice, qué vocerrón tiene la Betty. Qué vocerrón, qué bárbara. Se ve dulce, dulce, dulce y de repente oyes la canción. Tiene cara de niña buena, ¿verdad? Sí. Pero oye la voz y tiene la voz fuerte. Es que hablo como agudo y luego canto otra vez, ¿verdad? ¿Sabes qué yo le dije? Angie, ¿te acuerdas que te dije desde el otro día? Hay que buscar a alguien, porque tú no tocas guitarra, ¿verdad, Betty? Sí, sí toco. De venirnos a hacer un viernes de bohemia. Con cafecito, tequila no se puede, pero con cafecito sí. Sí toco, pero nos traemos a alguien que toque mejor. Y te vienes aquí, cantamos puras canciones, porque yo fui a su show y canta canciones de Lupita D'Alessio y ya no siento nada al hacerlo contigo. ¿Todo eso? Te las canta la Betty. Todos nos podemos poner así como que melancólicos. ¿Qué te gusta, boleros? Boleros me encantan. Ah, yo a mí también me encantan y me sé muchos. Y vienen días así como que nubladones, entonces te traes la guitarra, el café. ¿Te vienes con nosotros? Sí, yo feliz. Y nos ponemos aquí. Bueno, ella canta, yo no canto nada, pero ¿tú nos cantas? Oye, hay un arcángel de la música. ¿Ah, sí? Es el arcángel sandalfón. ¿Cómo se llama? Sandalfón. ¿Y de qué habla eso? Es el arcángel de los músicos, es el que inspira a los músicos para hacer música, para cantar, para expresarse a través de la música. Y es el que también, a los que no somos músicos y que no cantamos ni en la regadera, ya sabes qué típico que andas con una cancioncita pegada, ¿no? Ah, sí, a mí me pasa eso. Y de repente encuentras el mensaje en la canción, ¿no? Es como la canción tiene un mensaje para ti. Ay, no inventes, ¿sabes cuál traigo? No, no, no. ¿Cuál? Porque luego traigo la de ella, no siento nada. No, te juro que la traigo pegada, no entiendes, no me asustes. Bueno, no necesariamente, no todas las canciones que traes pegadas son del arcángel sandalfón, pero... Ay, me habías espantado por decir, ¿no? No. La traigo pegada desde la mañana, ¿verdad, Angie? Digo yo, no es posible y me pongo a cantarla yo sola en mi oficina. Pero bueno, sí hay, o sea, la música, los arcángeles de repente te mandan esas canciones para que tú veas qué es lo que traes. Sí, sí, sí. Sí, amaneces con la cancioncita pegada y dices, ¿por qué la traigo? Sí, ¿por qué la traigo? Y lo revisas y sí, checas. Ándale, pues. Oye, ¿qué nos dicen los ángeles? Y este, pues ahora sí que Angélica Bovino o los arcángeles. ¿Qué diferencia hay entre ángeles y arcángeles? De ahí vamos a entrar. Vamos a empezar con eso. Bueno, los ángeles son como nuestros compañeros de camino, son los que están aquí y ahora entre nosotros, nuestros ángeles de la guarda, son como si fueran los que están en la talacha, ¿no? Y los arcángeles son más luminosos, son más grandes, son más poderosos, vamos a decirlo también así, y tienen la característica de ser omnipresentes, quiere decir que pueden estar en muchos lugares al mismo tiempo. Y nada más así como dato de dónde sale este dato del ángel y al arcángel, hay un hombre que se llamó hace muchos años Dionisio, el aeropajita, que fue, él en el siglo VI dio la jerarquía de los ángeles, ¿no? Y él es el que habla de los ángeles como los que están más cerca de los humanos y los arcángeles como si fueran los superiores de los ángeles, ¿no? Claro que si nos ponemos a ver, pues es como una definición muy humana, ¿no? Los jefes de, ¿no? Como si necesitaran tener esa jerarquía, ¿no? Pero si hay jerarquías, ¿no? Pues es la jerarquía de los ángeles la que será de los ángeles, pero ya en meditación si le dices al arcángel Miguel se bota de la risa y te dice que no, o sea, que eso es muy humano, o sea, quererlos encasillar o quererlos poner en un diferente nivel es algo muy humano. A ver, el ángelito de la guarda que cuando rezamos con nuestros hijos es un ángelito que es, que es diferente para cada niño, ¿o no? Claro, por supuesto, el ángel de la guarda es el ángel que te acompaña desde que decides venir a la tierra, ¿no? Desde el momento que tú dices voy a encarnar y voy a ir a la tierra a continuar mi evolución, mi aprendizaje, haz de cuenta que hay un ángel que viene contigo y que es el que te va a acompañar durante todo tu trayecto de vida, ¿no? Hasta que te vayas. Lo que hace este ángel viene con un objetivo específico que es guiarte, acompañarte, protegerte, pero lo más importante es viene a recordarte quién eres y a qué viniste. Ok, y son hombres, son sin sexo, ¿verdad? Son sin sexo. Asexuales. Asexuales, pero hay veces que se siente la energía más masculina o más femenina. ¿Tú has sentido, vete un ángelito de la guarda por ahí? ¿Alguna vez? ¿Por qué hay gente que lo siente y no lo siente? Porque yo tampoco. Y hay personas que dicen, es que yo siento que tengo a mi ángelito de la guarda. O yo, por ejemplo, cuando tengo algo siento a Dios. Soy muy creyente de la Virgen de Guadalupe. O sea, eso sí, pero el ángel nunca me ha pasado. Y tú dices que tú puedes hasta platicar con tu ángel. Sí. ¿Cucú? 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 ¿Estás cucú? ¿Cómo estaba tu ángelito? Bendita locura que me mantiene cuerda. ¿No? Este, no. ¿Sabes? Como, no nada más es sentirlo. A los ángeles los puedes percibir de diferentes maneras, ¿no? Entonces los puedes percibir a veces como a través de las sensaciones, ¿no? De que sientes algo o sientes una caricia, sientes que te agarran el pelo, sientes la energía o sientes, ¿no? O a veces a través de sonidos escuchas campanitas o escuchas, no sé, escuchas que te dicen tu nombre o a través de que los ves, ves chispitas de luz con los ojos físicos, no con este, no con el tercer ojo, sino con los ojos físicos. ¿Sí existe el tercer ojo? Sí. Ok. Ahorita necesito dedicar el tercer ojo. Me encanta porque Gina es la más desértica. No. No. Es que una vez leí un libro que es el del cordón de plata que te decía ¿Cómo te desprendías? Yo no sé si tú has sentido o han sentido las personas que están escuchando que cuando estás dormida de repente sientes un bajón que como que te vas. Sí. ¿Nunca has sentido un jalón en tu cuerpo? Sí. ¿O nunca te ha pasado que estás en un lugar físicamente, pero de repente te enteras de lo que está sucediendo en otro lugar? Pues por las redes sociales, sí. No, 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 no. Haz de cuenta, estás dormida en tu cama, pero supiste lo que pasó en otro lado. No, eso sí no me ha pasado. Eso es como el de jabú, ese rollo, no. Lo que sí me pasa es que de repente estoy en mi cama y siento un bajón que es cuando te estás quedando dormida. Y es que te dicen, según ese libro que leí del cordón de plata, es que se estira y se está separando tu alma de tu cuerpo. Y entonces que cuando te estás yendo, este cordón que es, te jala para que te regreses. Ah, ok. Eso es lo que yo leí. No he sentido eso, pero una vez me vi dormida, me vi desde arriba. Te viste. Ay, en verdad. Eso es que se te desprendió el alma del cuerpo. Sí, es eso. Eso es. Pero son viajes astrales, tampoco es tan grave, o sea, es algo que hasta puedes entrenarte para hacerlo a propósito, ¿no? Es como salirte de tu cuerpo y poder estar en otro lugar al mismo tiempo. Ahora, estos que, personas que dicen que tienen estos poderes, ¿no? Y hablamos de estos niños, se hablan de los niños, este… Espirituales, índigo. Espirituales, índigos, ¿no? Porque se habla de niños índigos y los demás presumen, es que mi hijo es índigo, ¿no? Y cuando ves, te metes a Google y ves, son este, hasta aspectos, este, como de extraterrestre, que te ponen ojones y frentones, pero que son muy interesantes. Esos son los cristales. Ahorita nos explicas esa parte. Sí, claro. A ver qué hijo, si tiene un hijo índigo, un hijo cristal o un hijo como lo tiene. Yo creo que antes de pasar esa parte, déjame decirte algo. Pero déjame una pausa. O sea, déjame una pausa y digamos, acuérdate lo que vas a decir. O sea, te voy a olvidar. Aquí, mira, lo agarro fuerte. Aquí, apúntalo, apúntalo. Aquí lo agarro fuerte el comentario, que no te me va a pasar. Oiga, la pausa, como el ser y regresamos. Bueno, pues regresamos, seguimos hablando de mamá. Ay, tengo boletos de teatro, viva, viva. Tengo para el diario de Ana Frank en Teatro Tepeyac para hoy miércoles 17 de octubre a las 8 de la noche, 10 pases dobles. Tengo para Barbie el musical Rock and Rollas en 20 pases dobles. Esto es el ensayo general para radioescuchas. En el centro de Atenas Manolo Fábregas, 20 pases dobles si quieren ir este jueves. Está padrísimo. Sedientos, 3 pases dobles en el foro Beléns este jueves. Tengo para la Sociedad de los Poetas Muertos, 10 pases dobles para este viernes en el Teatro Libanés. Y tengo para Consígueme una Vida, 5 pases dobles en el Teatro Milán. Comuníquense a la multilínea que es 5166-3405 y el permiso es de GRTC, diagonal 1335, diagonal 18. Bueno, sí quiero hablar de índigos y de cristal y de niños y todo eso, pero antes nos ibas a decir algo. Sí, tenía yo mi comentario aquí bien. Que todos podemos hablar con los ángeles y todos podemos sentir a los ángeles y todos podemos interactuar con ellos. Es algo natural, es algo que de verdad no tienes que ser vidente ni medium ni nada por el estilo para hacerlo. O sea, lo puedes hacer. Todos tenemos la capacidad y todos nacemos con esta capacidad abierta, con este canal abierto. Lo que pasa es que la misma sociedad y el miedo que sentimos ante este tipo de cosas es lo que nos hace ir cerrando y cerrando y cerrando esta interacción o esta posibilidad. Y por miedo, ¿no? Porque a veces esas cosas como que ocultas o así que no sabes te puede llegar a dar miedo. Pues sí, porque las vemos oscuras, pero la verdad es que ¿qué puede haber más luminoso que los ángeles? ¿Qué puede haber más luminoso que ellos? Y además son bien guapos, los ponen bien guapos. En las iglesias los ponen súper guapos y cuerpazos y pelazo y cuerpazo. Oye, Brad Pitt con alas, ¿no? Los ponen los querubines, ¿no? Que son también bien bonitos. ¿Sabes que los querubines son ángeles de segunda generación? ¿Qué es eso? Eso significa, antes de ser, los querubines antes de ser tan bonitos como eran, como son, eran horribles. Eran ángeles que tenían dos cabezas de animales y tenían pezuñas y tenían... Está feo. Entonces, Dios les concedió cambiarlos a esa carita así como... ¿Angelical? Angelical de bebés y hacerlos muy bonitos porque... Ahí están. Bueno, pues vamos a hablar de estos que no son, pues no son súper poderes ni son cosas psíquicas, pero se habla mucho sobre estas nuevas generaciones. Incluso las mamás llegan a las escuelas a decir, aguas conmigo porque es cristal, le dicen a la maestra. No lo vayan a romper. No lo vayan a lastimar emocionalmente porque es un niño cristal. Ajá. Vamos a hablar un poquito de si sí existen o no existen. Sí, claro que existen. Y sobre las características de cada uno de ellos. Ok, ahí te va. Ahí va. Ahí va. Este, los niños, vamos a agruparlos a todos como los niños espirituales y son niños que la característica principal es que son niños que tienen una doble misión. No niños, también somos adultos. O sea, ya los niños espirituales ya muchos ya son, ya están hasta en los sesentas y setentas. Ok. No, una doble misión, una misión personal y una misión global, ¿no? La primera generación de niños espirituales fueron los hippies. Ok. No, los hippies traían la, como la función de sembrar una semillita para un mundo mejor, de amor y paz para un mundo mejor, ¿no? Entonces, es la primera generación. Las, y no se llaman, o sea, en términos de espiritualidad no son hippies, son lightworkers o trabajadores de la luz. Ok. La segunda generación son los índigos. Los índigos son los que nacimos en los setentas, ochentas y que traemos como función, como romper con las estructuras del mundo que no nos dejan vivir en la, en el amor y en la luz. O sea, llegamos a un mundo como muy estructurado a romper. A ver, se dice que alguien es índigo porque su aura, ¿está bien dicho? Sí. Sí. Es de color azul índigo, ¿no? Ajá. Y que las personas que la pueden ver, ¿tú la puedes ver? Este, sí. ¿Cómo está mi aura ahorita? Digo, a ver, así como que así de que aquí traigo el ojo abierto y lo estoy viendo, pero ahorita te la veo, espérame tantito. A ver, ¿y Betty cómo la trae? También. Ay, sí. No se la oye. A ver, va. Gina, me traes un tema a otro y no estoy cerrando ningún tema. No te sé. Bueno, es que el índigo, el índigo se supone que tiene un aura azul. El, el aura es cambiante, el aura no es estática. O sea, es como, el índigo sí trae como, como mucho azul índigo en su aura. O sea, sí es como algo, una, una característica de. Qué bonito color. Es la verdad, es mi color favorito. Tú estás un color lindo azul también. Yo traigo, sí. Ajá. Este, pero, pero el aura es cambiante. El aura va a cambiar de acuerdo a tus sentimientos, a tus sensaciones. Estado de ánimo. Por ejemplo, si, si me dices a mí ahorita, ¿cómo está tu aura? Creo que andas medio enojadilla. De verdad. Es que trae, usted ha de vino. Anda de rojo. Siendo de vino. Te veo así como medio enojadilla, pero está bonita. Sí. Está, sí, la tienes como, como entre amarillita, de repente contornos rositas. Ok. Naranjas. Y de repente veo como una manchita roja. O sea, como que estoy, me he enojado. Sí. Sí, sí me enojé con mi hijo y la verdad sí me enojé con uno de mis hijos. Pero normalmente eres muy amorosa y eres muy alegre. A ver, la de Betty se la ves. A ver, vamos a ver la de Betty. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Como si tuvieras como mucha conexión. No sé, no sé en quién crees ni en cómo lo haces, pero como si tuvieras mucha conexión, como veo mucho blanco arriba, mucha iluminación. Y bien, te veo como ligerita, te veo de repente como haciendo mucho esfuerzo por poner los pies en la tierra. O sea, como eres muy, este... Aprensiva, ¿no? Sí. Sí, como preocupona. Ajá, como... Sí, hay como mucho esfuerzo por poner... No esfuerzo por poner los pies en la tierra. Como si me dijeras la negatividad de dónde se va hacia la tierra, hacia... A lo mejor las cuestiones terrenales, ¿no? Como muy preocupada por eso. Sí. A lo mejor preocupada por hacer las cosas bien. Ajá. Porque todo salga bien, sí. Ay, mira, qué bonito. Ay, me sigo con mensajes de los ángeles. Sí. Que dicen tus ángeles que fluyas más, que siempre te salen las cosas bien. Que no te preocupes tanto. Es verdad. Que todo va a salir y que todo va... Todo se va a acomodar como se tiene que acomodar. ¿Y cómo le viste el ángel a ella? No, no le viste el ángel. ¿Cómo sabes lo...? Estoy recibiendo el mensaje. ¿Tú recibiste el mensaje? Sí. ¿Y no te dice nada de mí? ¿Qué pasa? ¿Eso es lo que te llega? ¿Puedes saber cuántos ángeles son? Porque son varios, ¿no? Sí. Ayer alguien me comentaba precisamente de ángeles. Ajá. Que no entendí bien, pero como que subían y bajaban. Ajá. Como que depende del lugar a su cuenta. Estás en un lugar y hay unos ángeles. Sí. Pero tú te mueves y vas y otros vienen. Sí. Y yo nunca había escuchado eso. Pues mira, o sea, todos traemos a nuestro ángel guardián. Ese es como de cajón, ¿no? Y aparte tenemos a lo mejor otros ángeles que nos acompañan en ese momento. Y dependiendo de lo que estemos haciendo o lo que estemos aprendiendo, la actividad que estemos realizando, pueden venir otros ángeles a como a complementar o lo que estemos viviendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si estás viviendo un momento difícil en tu vida, a lo mejor puedes tener muchos ángeles. ¿Y cuántos ángeles pueden ser? Infinito. Como los cuates, ¿no? Sí. Del ángel. ¿No? ¿Cómo qué? Los cuates. O sea, es el ángel principal y trae a sus cuates. A su parte. Sí me lo imagino. O sea, si yo los pudiera ver, ¿podrían ver muchísisísimos? Sí, claro, por supuesto. Wow. Quiero ver uno, aunque sea. O sea, lo pediste. Ahora aguántate. Ahora aguántate. No te espantes. ¿Sabes qué pasa cuando nos abrimos a los ángeles? Esto es bien importante. De verdad, las manifestaciones se dan. O sea, cuando dices, quiero verlos, quiero sentirlos, de verdad, sí tengo esta como apertura a hacerlo. Claro. Las cosas se dan. Y muchas veces estamos esperando ver a Brad Pitt con alas, ¿no? Y pellizcarlo. O sea, que sea como muy tangible. Pero no. ¿Eh? Pues no. No, no va a llegar así. Yo imagino que no lo ves como ser humano, lo ves una luz. No, lo que vas a ver son luces o vas a sentirlos o te van a llegar los mensajes de los ángeles porque muchas veces ni los sientes ni los ves. Nada más te llega el mensaje y sabes que están ahí. Claro. O las señales, ¿no? ¿Sabes a mí a qué me recuerda esto? Como cuando lees la Biblia. No les aprevo que te dicen. Es que la Biblia tienes que abrir así, sin estar. Y lo que te dice es el mensaje. Es lo que se supone que Dios la vida te quiere decir. Y a veces es tú, ay, de veras. O sea, sí es por ahí la parte. Y los ángeles, o sea, utilizan la Biblia y muchas cosas. O sea, te pueden pasar mensajes a través de las nubes, de los números, de que vas caminando en la calle y te voltean. La cara no les ha pasado a la frase del espectacular. Sí, claro. Que es justo la respuesta que estabas buscando en ese momento, ¿no? O que llega algún extraño y te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. O la frase que postean. Dices tú, ay, cómo me llegó esta frase que ahorita era el momento para escucharla. Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, ahorita Betty que dice, ayer estuviste con una persona de ángeles. Hoy soy la segunda persona, ¿no? Ya habías visto a alguien más. Así ahorita cuando saliste. Sí. De la fórmula que viste a otra. Ajá. Y ahorita estoy yo aquí. Ah, sí. O sea, estas coincidencias, Betty. Oye, hay mucho ángel en tu vida. Betty, estas coincidencias o diocidencias no son diocidencias. O sea, es como te están buscando. No son coincidencias. Te están buscando para decirte, aquí estamos, ¿no? Qué bonito mensaje. Ya me dio envidia. Bueno, los necesito a todos, a todos, a todos. Oye, eso está bien padre, pero es esta sensibilidad que se trabaja. Me imagino que sí hay cierta sensibilidad con la que se tiene, pero también tú has estudiado mucho esto para saber. Sí, la verdad he estudiado mucho y también es como mucho práctica, ¿no? Sí, claro. Mucho estar como con la apertura, con la sensibilidad. Pero sí naces con eso. Sí naces con eso, pero también lo desarrollas. Todos nacemos con eso. Ok. Oye, ya no me terminé de decir de los niños. No, es que te me nos falta un bloque, tú no te preocupes. Pero es que era importante esta parte de la obra porque salió y era, es interesante, ¿no? Este, ahorita vamos a, ya me dijiste de los niños síndigo. De los síndigo. Me faltan los cristales y los arcoiris. Ay, ¿cómo crees que no nos falta? Ay, pensé que faltaba un bloque. Ya ves. Yo juré que faltaba un bloque. Me van a tener que volver a invitar. No, sí, vuélvele a invitar porque este tema de hablar de los, faltaron los cristales y los qué. Y los arcoiris. Dame un contacto y dime dónde, tus libros. Traje agendas. Agendas. Agenda 2019 de Angelitos. La verdad es que está lindisísima la agenda. Trae mensajes de Los Ángeles cada semana. ¿Y qué, esta que las podemos comprar, en dónde? Estas, en todas las librerías. En todas, todas las librerías ya, seguramente ya está. Este, trae el mensaje mensual de Los Ángeles. Nos van a cortar, dame un contacto. Angélica Bobino, escritor en Facebook. Bueno, déjame una pausa y regresamos para tu contacto. Bueno, pues regresamos y nos agarró el call. Dame tu contacto y dime tus libros y todo. Todo el micrófono es tuyo, cinco minutos. No. Bueno, este, mis libros son Escucha Tus Ángeles con el Corazón, Vivir en Abundancia a la Mano de los Ángeles y ahorita la agenda 2019 que está saliendo, que se llama Ángeles en tu Vida. Esa ya la encuentran en todas las librerías de prestigio. Y mis datos de contacto es www.ángelesentuvida.com.mx y en Facebook estoy como Angélica Bobino Escritor, en Instagram y Twitter como Angélica Bobino. Bueno, ahí está. Ya, misión cumplida. Te vienes pronto. Sí. ¿Sabes? Porque si nos quedamos con lo, faltó el cristal. Sí. ¿Y el cuál? ¿Otro? Y el arco iris. Y el arco iris también. Falto eso. Sí. Ya hemos hablado de ese tema, pero la verdad hace mucho no lo hablamos, hace mucho no venías conmigo. Sí. Gracias, Angélica, se te quiere mucho. Gracias por acompañarnos. Yo también te quiero, gracias. ¿Con qué vamos, Tobón? Consejos para el hogar, recetas de cocina, recomendaciones para salir con tus hijos. De todo un poco, con Pilar Iturbide. Bueno, 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 bueno. Bye, mi Betty. Ya se va, Betty. Bye, Betty. Gusto en verte. Ay, gracias, Gina. Estuve encantada de estar con usted. Gracias, mi Betty. Quídate mucho, luego nos hablamos. Y bueno, Pilar Iturbide está aquí con nosotros ya para hablar de su acción de todo un poco. Hola, mi Gina. ¿Cómo estás, Pilar? Muy bien, muchas gracias. Gracias siempre por el recibimiento. Muy contenta de estar aquí. Ok. A ver, platicanos. ¿Cuál es el tema? Fíjense que hoy les vengo a platicar de un tema que lo particular me gusta mucho porque es precisamente hablar de nuestros orígenes, de cuál es el origen, sobre todo ahora en estas fiestas que ya se viene el Día de Muertos. Y bueno, cómo es que se hace toda esta ceremonia y sobre todo el altar de muertos que ponemos en casa y lo que cada uno de los elementos, qué significado tiene. Entonces, fíjate que es muy interesante porque precisamente esto del altar de muertos viene desde una tradición prehispánica. Es decir, ya la, toda esta cultura mexicana ya tenía pues un gran fervor y un gran respeto hacia la muerte. Recordaremos que siempre había sacrificios humanos, ¿no?, a los diferentes dioses que había y no era algo triste, al contrario, era algo realmente de fiesta, de que las personas que lo hacían, bueno, se sentían muy, muy contentas por eso. Entonces, de alguna manera se recolectaban ya los cráneos. Entonces, ya en sí la calavera de por sí ya tenía un significado muy, muy importante porque era como un trofeo, era algún triunfo de la muerte y que iba a la otra vida. De hecho, se pensaba que las almas o los difuntos tenían que cruzar un río y que llegaban a un lugar que se llama Mictla y este lugar en realidad se llama la obsidiana de los difuntos. Es el lugar sagrado y donde iban a estar gozando ya prácticamente. Exactamente. Cuando vienen los, ah, y a la hora de enterrar en esa época prehispánica, enterraban a sus difuntos con objetos personales de los difuntos y también con esos objetos que podrían ayudarles en este lugar Mictla. Entonces, de ahí vienen también unas cosas que van con el altar, objetos personales, las calaveras. Entonces, en el caso ya de cuando vienen los españoles y es esta época colonial, pues también ven la muerte de diferente manera. Ya es la tradición del Día de los Fieles Difuntos, donde ya son oraciones, son ceremonias, ya son flores, ya son otro tipo de ritos, ¿no? Por así decirlo, el incienso, por ejemplo. Y también ponían reliquias y a manera de azúcar. De ahí también lo que es el pan de muerto y las calaveritas de azúcar. Entonces, esta es una mezcla prehispánica con la cultura española. Y bueno, en México es maravilloso porque de hecho ya está considerada precisamente como patrimonio de la humanidad intangible mexicana. Ah, de plano. El altar de muertos. El altar de muertos. Y además que creo que es importante que inculquemos y enseñemos a nuestra familia esto, a nuestros hijos. Así es. Porque son tradiciones que se pueden ir perdiendo. Por supuesto, por supuesto. De hecho, tiene un significado muy importante porque dicen que es el muerto tiene una presencia viva. O sea, ya el hecho de poner un altar en casa y que vas a recordar a tus fieles queridos, bueno, a tus fieles difuntos, tus seres queridos que ya murieron. Bueno, esa es la forma precisamente de hacer esa presencia viva. Entonces, les voy a decir rápidamente lo que debe de tener. Hay diferentes niveles. Hay, puede ser que sean dos, que es la tierra o el cielo, o tres niveles, que además incluye al purgatorio, o hasta puede ser que haya hasta siete niveles, diferentes pasos para que esa alma, digamos, se purifique, por así decirlo. Puede tener papel picado, que en la época prehispánica el luto era el color morado y el naranja, a diferencia de lo que es el catolicismo, por así decirlo, como se usa actualmente que es el negro. Entonces, es mucho color, es muy vivo utilizar este tipo de papel picado. Obviamente, no puede faltar la flor de Cempasúchil, que de alguna manera, bueno, es en náhuatl, se llama la flor de los 20 pétalos, y es para precisamente que los fieles difuntos tengan esa guía, y con el aroma, y con el olor, y con el color, que es un color dorado, que es el dios del sol, es a donde tienen que dirigirse para disfrutar de este altar, que es la flor de Cempasúchil. También se utiliza otra flor que se le llama nube, que ya ven que es así como unos pompones blancos, muy chiquitos, y generalmente se utilizan para difuntos, para almas de niños. También se colocan en este tipo de altares. También están, bueno, pues, las calaveritas de azúcar, que bueno, ahorita ya hay de sabores, y de amarante, y de amarante, etcétera, ¿no? Pero las tradicionales son las de azúcar. Así es, y de hecho, bueno, pues, es precisamente poner una por cada uno de los difuntos que vayas a poner en tu altar. Oye, pero no se come, ¿verdad? Después. Pues mira, de hecho, con la tradición se comenta, yo no lo he probado, pero se comenta que todos los alimentos que se ponen en el altar, es para que precisamente los difuntos puedan comer y agasajarse, porque es la comida predilecta que ellos tenían, desde hasta un tequilita, un caballito de mezcal, los cigarros, el mole, el pozole, son como que las cosas que más se utilizan, pero de alguna manera las personas que lo han probado comentan que el olor y el sabor se van, porque el difunto se toma la esencia de ese alimento. Yo no lo he hecho, no sé ustedes. No, bueno, habrá comida que sí te puedas comer, como este, el chocolate. Exacto. Pero si le das mole, pues ese ya no. O la fruta, ¿no? Por ejemplo, hay fruta también que se puede poner ahí, bueno, pues sí, para que de alguna manera no se desperdicie. También se puede poner vasos con agua. Eso significa la pureza y de alguna manera, pues va a satisfacer la sed del difunto y de alguna manera le va a dar como fortaleza o refuerzo para que continúe su camino ya después cuando regrese, digamos, ¿no? También tiene que haber un retrato de él, porque bueno, de alguna manera siempre recordarlos en su honor. Algunas personas ponen incienso, copal o, por ejemplo, laurel, tamillo, romero, que de alguna manera son hierbas prehispánicas que lo que tratan de hacer es como limpiar el ambiente, limpiar la energía y quitar obviamente todas las malas vibras, ¿no? Ahuyentar todos estos malos espíritus. Las veladoras también son importantes porque de alguna manera iluminan el camino a casa donde tienen que llegar los difuntos y bueno, también están de colores, ya sea el color morado, que es el duelo que comentaba, o las velas blancas que son las de la pureza. Y bueno, como les decía, la comida es muy importante, los dulces mexicanos, algunos juguetes en caso de que hayan sido niños o frutos también, que también dicen que sobre todo la caña, principalmente la caña, es la que representa los huesos de los difuntos. Ahora, también se puede poner platitos con sal. La sal también significa pureza y de alguna manera ayuda al difunto cuando está en tierra, aquí en la tierra de los vivos, por así decirlo, a que le permita que sus huesos no se desintegre, ese es el significado de la sal. También hay algunas personas que les gusta poner espejos para que el alma se vea y de alguna manera se recuerde también de cómo era en esta vida y no pueden faltar sobre todo en el último nivel, en el más alto, por así decirlo, las vírgenes, los santos, las cruces, que de alguna manera pues siempre ayudan a la persona a estar en paz, estar tranquilo y a convivir con la familia de acuerdo a sus creencias, ¿no? Y obviamente los objetos personales de los que te comentaba hace un momento, ya sea si a lo mejor le gustaba la pintura, bueno, pues unos pinceles o si le gustaba tocar la guitarra, pues ahí la guitarra, en fin, ya dependía de cada persona el que pudieran poner lo más característico, ¿no? Pero sobre todo lo que más realmente, lo que decías hace un momento de tener esta tradición en familia es justamente porque nos recuerda que los que hoy estamos vivos, pues mañana estamos invitados a esta fiesta, ¿no? Entonces, pues que esta tradición. Ay, qué bonito. Sí. ¿Sabes qué me recordó ahorita todo lo que estás diciendo, la película de Coco? Claro. Claro, que es como que todos los difuntos. Qué buena película. Y yo creo que ahorita la van a volver a poner. Seguramente. Sí, ya está, ¿verdad? O la vendremos en Netflix o en algún lugar. En el cine la van a volver a poner. Ah, qué bueno. Qué bueno. Digna de verse en Batalla Grande. Digna de verse para quien no la vio o repetirla porque es una película cuando regresan los difuntos. Así es. A visitar a sus seres queridos. Así es, totalmente. Y bueno, pues obviamente el que también tantas personas que van a los cementerios en los diferentes estados de la república y hacen de veras una fiesta maravillosa que yo creo que, sobre todo siendo mexicanos, no debemos dejar de perdernos, de vivir esas tradiciones. Es muy complicado. Yo alguna vez traté de ir en estas fechas al cementerio a dejarle flores a mi papá y no, nunca pude. Sí. Hace muchos años. Claro. Es que se llenan las colas, las colas, uno puede pasar. O sea, no puedes ni llegar al cementerio. Así es, pero bueno, pues de alguna manera ahí recordar. Danos un contacto, Pilar. Claro que sí, tanto en Facebook como en Twitter, arroba Pilar y Turquí. Ok, gracias, Pilar. A ti, mi Gina, un placer. Este, pues mañana, mañana aquí nos vemos. Cuídense mucho. Vamos a hablar sobre el rol de las mamás y un programa especial. Ah, vas a estar mañana con nosotros, ¿verdad? Sí, mañana, con mucho gusto. Bueno, pues les dejo muchos besos. Cuídense y hasta mañana, primero. Adiós. Bye, bye. Se quedan en Google Formula. Gracias por escucharnos. Recuerda acompañarnos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Hablando de Mamá a Mamá con Gina Ibarra.